El próximo lunes 13 de agosto Exatlón México iniciará transmisiones a través de televisión azteca y la televisora de la Jusco ha ido destapando poco a poco detalles de esta nueva emisión. El domingo pasado durante el concierto de la academia, Adal Ramones presentó un video narrado por Antonio Rosique que revelaba un poco sobre la identidad de los integrantes de los equipos, sin embargo, solo se podía ver el deporte que practican. Hace unas horas enventaneando, los conductores finalmente destaparon quienes serán algunos de los famosos y contendientes que formarán parte del reality deportivo que arrasó con los niveles de rating en televisión azteca. Los equipos estarán conformados por deportistas olímpicos, luchadores profesionales y atletas de alto rendimiento.Aquí que presentamos a los integrantes. Jairo Campo Marroquín. Es un clavadista mexicano que acaba de llevarse una presea en los centroamericanos y también ganó la medalla de bronce en el campeonato mundial de natación de 2013 celebrado en Barcelona en pareja de con el ex integrante de Hexatlón Rommel Pacheco. Misael Rodríguez Olivas. Es un medallista olímpico mexicano especializado en el boxeo. Ha participado en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014. Drago Lehe. Drago Lehe es un luchador profesional mexicano que trabaja actualmente para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Patricio Arauco. Futbolista mexicano que juega en la posición de mediocampista, actualmente se encuentra sin club, militó en las chivas de Guadalajara. Patricio Lolliger. Remero mexicano que se ha hecho de un nombre en todo el mundo debido a sus diversas participaciones en competencias de remo como los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y en Londres 2012, así como los Juegos Olímpicos de verano. Ana Laura González. Es una joven mexicana dedicada y entregada al sur. Su interés hacia este deporte comenzó a los 13 años, fue campeona nacional en 2014 y noveno lugar mundial en 2016. Iridia Salazar Blanco. Medallista olímpica en los Juegos de Atenas 2004. En los Juegos Panamericanos consiguió dos medallas en los años 2003 y 2007. Zúdique Rodríguez Núñez. Velocista y corredora de vallas mexicano, ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2007, ocupó el octavo lugar en el Campeonato Mundial de Atletismo 2007 y representó a México en los Juegos Olímpicos de verano de 2008. Carmelita Correa. Atleta mexicana que compite en el salto con Pértiga a punto fue la medallista de oro en los Campeonatos de Atletismo de Centroamérica y el Caribe en 2013. Aleli Hernández. Esgrimista mexicana que ha participado en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 en los que consiguió medalla de bronce.